Bienvenidos al primer observatorio de arte contemporáneo por televisión. Bienvenidos a Plástico. Desde que apareció la fotografía a mediados del siglo XIX, se creyó que no existiría mejor medio para captar la realidad y que incluso podría llegar a suplantar a la pintura como medio de conocimiento. Esta noche en Plástico veremos que contrario a lo que normalmente pensamos, la fotografía desde sus orígenes siempre le ha dado la vuelta a estos prejuicios y que ha relaborado una y otra vez sus propios espacios de construcción de las imágenes, donde fotografiar no es vivir otra vez, sino vivir otra cosa. Hemos invitado a los fotógrafos Alex Dorfman y Pablo Ortiz Monasterio. Vamos al museo con Edgardo Ganado V. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Desde cuándo existe la fotografía? Bueno, la primera vez que se pudo imprimir una imagen con un medio mecánico y que duró muy poco tiempo fue en 1839. Y desde ese momento la técnica para la reproducción de las imágenes a partir de una caja negra pues ha sido vertiginosa. Desde estos momentos las cámaras fotográficas, los lentes han ido cambiando y se ha llegado, como hoy sabemos, a la reproductibilidad que podríamos denominar democrática cuando es muy barato ya tomar fotografías. Es decir, alguien, cualquier persona puede ya captar una imagen a partir de este medio mecánico y químico, que también hay que decirlo. Porque pensamos que al dar un clic en la cámara lo que pasa es una suerte de milagro. Y bueno, en el siglo XIX no era así, era muy caro y solamente unas pocas personas podían acceder a este tipo de técnica. ¿Y desde cuándo se comienza a considerar que la fotografía es un medio artístico? Bueno, esto varía mucho en tiempo y en espacio, pero fundamentalmente ya a principios del siglo XX muchos teóricos y los artistas también empezaron a considerar a las imágenes fotográficas como arte. Pero aquí tendríamos que especificar algo. Como en muchos de los procesos históricos y de, digamos, de legitimación, de legalización de estos objetos, pues es posterior a la creación del objeto mismo. Entonces la fotografía existía, existían muchas fotografías y fue con posterioridad que se les miró como objeto artístico. Y esto es muy evidente precisamente en este medio. No necesariamente como objetos bellos muchas veces, pero sí las consideraban que tenían una fuerte relación con algo que la pintura había tratado de llegar a ser. Es decir, la retención de la realidad en el tiempo. ¿Y qué características tiene que tener una foto para ser artística y no ser periodística? Te digo, en los periódicos, en las revistas, en los espectaculares, vemos fotografías y de hecho vivimos en un mundo de imágenes. Un mundo en el que estamos rodeados de este tipo de imágenes y que no todas son evidentemente artísticas, pero consideramos ya una fotografía como arte dentro de un circuito de distribución artística, en exposiciones, en libros que son de arte o de fotografía de arte. Es decir, la fotografía, como cualquier objeto artístico, tiene su base en la mirada de los otros y cómo la planteamos, es decir, cómo la valoramos, como arte, como documento o como simple objeto de recuerdo. Esta noche tenemos a dos invitados fotógrafos, Pablo Ortiz Monasterio y Alex Dorfman. ¿Qué nos puedes decir de su trabajo? Bueno, son dos generaciones totalmente distintas y dos maneras de hacer fotografía. Por un lado, Pablo Ortiz Monasterio, con una larga trayectoria en la fotografía en México, creo que su trabajo, en gran parte, deriva de una genealogía que podemos encontrar en Manuel Álvarez Bravo, por ejemplo, en donde el artista, a partir de su mirada, a partir de la apropiación de las imágenes que está captando en lo cotidiano, sobre todo en el caso de Pablo Ortiz Monasterio en la ciudad, y la paradoja de las imágenes que podemos encontrar en ella es precisamente su sitio de interés. Hay que pensar en que ya desde, como te decía, desde Manuel Álvarez Bravo, se plantea una fotografía en donde el artista capta una circunstancia dada, pero esta circunstancia regularmente es ambigua, paradójica o claramente contradictoria de las imágenes que podemos encontrar. Por ejemplo, la obra de Pablo Ortiz Monasterio, El caballo de Juárez, en la que podemos ver, en primer término, un caballo de metal de un cofre de un carro, exactamente frente a la paradigmática escultura de la cabeza de Juárez en Ciudad Nezahualcóyotl, pues se contrastan y complementan al mismo tiempo y con el título que le da el artista de El caballo de Juárez, pues se hace ahí un juego humorístico, pero además revelador tanto de la historia como de la circunstancia social mexicana. Y en el caso de Alex Dorfman, que es totalmente distinto, como te decía, bueno, vamos a encontrar que el viaje es importante, pero el viaje que plantea la imagen como un documento veraz. ¿Esto qué quiere decir? Que él lo que hizo fue viajar por los alrededores de la Ciudad de México, tomar fotografías y después dotarlas de un título, podemos decir, turístico. Y relacionaba las imágenes que encontraba y que captaba con su cámara con lugares totalmente disímbolos y alejados. Es decir, nosotros veíamos una casita muy similar, por ejemplo, a una casa en Tailandia, ¿sí? Y entonces ponía como si fuera una casa en Tailandia. Y el título decía viaje a Tailandia, ¿no? O viaje a tal lugar o a tal lugar, cuando realmente no era cierto aquello, sino que lo que él estaba haciendo era hacer una relación entre nuestra imagen de cliché de aquel lugar con una imagen sumamente parecida que la podemos encontrar dentro de nuestro espacio cotidiano en esta ciudad. ¿Te parece que vayamos a ver los retratos en video de Alex Dorfman y Pablo Ortiz Monasterio? Claro que sí. Vamos. Vamos. Plástico. 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 Yo soy los libros que he hecho. De alguna manera yo soy mis fotografías. Soy los cables. Un tipo adentro de una cajuela. Zapata pintado en la calle. Soy el polvo que se ve en las calles. Soy un perro miserable que acompaña al niño cerecero. Soy la víbora. Soy, pues, los libros que he construido. Preparen sus cámaras porque después del corte, Olivier de Broa conversará con nuestros invitados sobre la fotografía y su trabajo en este campo. No le cambien. Esto es puro plástico. ¿Qué es hoy la fotografía desde su punto de vista? Es una técnica de producción de imágenes utilizada por todo el planeta para registrar eventos. Si se fotografió, existió. Si no hay fotos del bautizo, ¿quién sabe si te bautizaron? La fotografía no es arte. Hay artistas que usan la fotografía. Lo mismo se podría decir de la escritura. Todos los sabemos escribir. Pero solo los poetas hacen arte. En manos de aquellos que tienen un qué decir, que tienen una opinión al respecto de lo que les rodea, se vuelve un medio artístico. Para mí la foto es, como dijo Pablo, también una herramienta. O sea, como artista es una herramienta, una herramienta más para documentar o para dar una propuesta visual. Hay ciertas cosas en la foto que dependen mucho de tu proceso corporal ante el objeto o lo que estés fotografiando y tienes que congelarlo. El medio que más manejo es la fotografía, pero no solo la propia, sino construir sentido con fotografías de otros. Y entonces ahí viene toda la parte de edición, de hacer libros. Y que en el fondo es exactamente lo mismo. Alguien decía por ahí que la fotografía es un arte de selección. Entonces el propósito es, bueno, hay todo esto. Yo como construyo un sentido. Y no es solamente construir el sentido de una manera narrativa, de construir una historia. Esa es una manera de hacerlo. Pero luego es, ¿qué tal si hacemos un libro en donde se creen sensaciones? Tú vas creando una atmósfera, ¿no? Vas construyendo en donde intentas leer al autor, saber escuchar lo que dicen las imágenes y luego concretarlo en un conjunto pequeño. Y ahí viene el arte de la selección, ¿no? En un conjunto pequeño que genere un sentido, ¿no? Quizá me gustaría más que ser llamado como constructor de sentido, ¿no? Pero pues eso suena raro, ¿no? ¿Eso sería el oficio en tu caso? Sí, sin duda. O sea, si yo pongo este niño tirado y luego lo tengo junto, ¿dónde está el otro Cristo tirado metido? O sea, si yo lo tengo después de este Cristo tirado, o sea, algo le contamino, le estoy dando, le estoy encaminando el sentido. O sea, a mí es lo que me interesa también como encontrar dentro de tu propia vivencia y respondiendo a las vivencias visuales, como encontrar estas coincidencias, analogías o comparaciones que le van a dar más sentido a una imagen. Los espectaculares o las paredes pintadas o anuncios que están tapando como todo un camión o, ¿no? La imagen está muy presente, ¿no? Y más como en esta ciudad. O sea, está como presente en todas partes, en una revista, en un paquete de cerillos, etcétera, etcétera. En la televisión, es impresionante. Y lo que me interesa es como cómo me enfrento yo a eso, ¿no? Y cómo puedo congelar ciertos momentos de eso. Y si el texto te dice que eso es China, pero en realidad es Naucalpan, lo vas a creer y lo vas a, de hecho, lo vas a percibir de distinta manera. Como decías, ¿no? Si estás como, quieres ver rojo, vas a ver rojo, ¿no? Y es como un switch. Hay fotos que digo, ¿cómo puedo seguir tomando esta foto, no? O sea, como de ciertas cosas que te encuentras. Pero posteriormente vas, en el proceso de edición, vas leyéndolas y vas componiendo y vas viendo que una foto que tal vez tomaste hace un año se relaciona muchísimo con esta que tomaste hace dos semanas. Hay fotos que son malas y por eso las habíamos descartado. Pero es elocuente y eso funciona porque junto con esta y con esta otra se arma aquello que es la preocupación del individuo, del artista que tiene una visión de las cosas y quiere dar cuenta de aquello, ¿no? Esa otra parte de la fotografía que sería el construir sentido, los fotógrafos tradicionales la tienen poco desarrollada. En cambio, los artistas contemporáneos, en donde la foto no importa y todas las cámaras ahora son automáticas y tal, tienen una conciencia mucho más clara que lo que uno que importa es construir sentido, dar cuenta, tener una visión al respecto de un fenómeno específico, tener algo que decir y no solo ir registrando situaciones que pueden ser más o menos hermosas, más o menos conmovedoras. Con las herramientas digitales y los programas estos que hay, muy rápidamente puedes hacer una imagen que no haya forma de detectar si estuvo o no estuvo manipulada. Manipulada, le está metiendo un cuete en la cola a toda la prensa. Ya ha habido grandes escándalos que de repente se están manipulando y entonces esto que estaba afincada que esto, la fotografía, era verdad, ahora resulta que no lo es, pero la gente quiere seguir pensando que sí lo era porque es fabuloso leerlo así. Y de pronto hay cosas en la misma realidad que podrían, o sea, que si la encuadras de cierta manera podría ser un Photoshop o podría ser este, o podría ser, qué sé yo, ¿no? Como construir. Montaje. Montaje. Y a mí lo que me dan emoción es encontrar esas situaciones visuales digitales en la realidad, ¿no? O sea, estos juegos perceptuales. Y por eso sigo, digamos, tomando fotos con 35 milímetros y jugando con el foco y jugando con ciertas cosas. ¿Quién sabe qué es lo que me pueda ofrecer después la cámara digital? La representación de lo natural, ¿no? La representación artificial de lo natural, del paisaje, etc. Es algo que creo que sucede mucho en la ciudad, ¿no? Y la Ciudad de México en específico. Creo que hay infinidad de posibilidades hoy día para jugar cada uno con esos estímulos, ¿no? O sea, esta idea de que todo está dicho y todo está fotografiado, no la creo, ¿no? Y, o sea, al contrario, entre más hay, más puedes editar también, ¿no? Editar en el sentido amplio de la palabra. Pero también te puedes perder. También te puedes perder, claro. Yo digo que el artista es un individuo que tiene una visión específica del mundo que lo rodea y tiene la capacidad para expresarlo. Y ya lo de menos, pues, es con qué medio. De ahí viene un poco mi reticencia a veces de este arte contemporáneo, que es de muy difícil lectura. Hay que ser sumamente culto y hay que leerse, ir a una exposición y leerse no sé cuántas cuartillas para entender de qué va la cosa y aún así, porque es una referencia a otro artista alemán que yo no conozco y entonces acaba siendo críptico, ¿no? Me encuentro un poco incómodo con esta cosa de que hay que saber tanto para poder apreciar el arte. Hemos abandonado al gran público, ¿no? Que ahí está y que en el fondo es un problema de comunicación. Y entonces, si yo quiero comunicarme, no quiere decir que tenga que hacer cosas simplonas, sino que desde muchos niveles se me entienda. Bueno, pues, les agradezco mucho haber estado aquí y, bueno, gracias. Después del corte en nuestra sección taller, veremos el proceso de creación de una pieza de Alex Dorfman y nos enteraremos de qué hace Pablo Ortiz Monasterio antes de hacer clic con su cámara. No le cambie, recuerde que hoy en día todo es plástico. No le cambie, recuerde que hoy en día todo es plástico. La impresión esta del taller, de hacer algo, de fotografiar. Pensé que no estaba mal hacer un retrato, pero hacer un retrato en donde no solamente reconozco el rostro, sino que haya una serie de situaciones, de objetos, quizás sujetos, que de alguna manera califiquen al retratado. Adalberto era el personaje ideal. Entonces me dio unas vueltas por la casa, una casa del 19, fenomenal. Inmediatamente me llamó la atención que había muchos animales vivos. De repente hay una jaula pegadita a una ventana muy vistosa y no hay pájaro. Y en eso oigo la voz de Adalberto que con cierta sorna dice, anoche se murió el pajarito. Entonces el retrato se encaminó a Adalberto entre la vida y la muerte, como estamos todos. Entonces había la jaula vacía, el padre ausente y por otro lado las presencias vitales, el perro, los animales, los corales que tiene, los pescados y tal. Y él, para rematar esto, muy serio, y luego inmediatamente después, con esa sonrisa característica que es divino, con la intención de celebrar la vida, pero con la presencia de que la vida es frágil. Estas fotos es de la serie It's Almost Real, Isn't It? Que es esta cosa, es casi real. Es casi real. Y entonces es un juego como de, o la representación del paisaje en objetos o en contextos que no tienen nada que ver y que son como ventanas, o bien son representaciones, otra vez, de el paisaje y el modelo y cómo se funden en una misma. Y que son situaciones, es como el camión que representa este paisaje, de pronto llegó ahí y se fundió esto. Después de este proyecto, vino el proyecto de espacio disponible, que es paisaje intervenido. Paisaje intervenido, ya sea paisaje representado o paisaje real intervenido. Cuando dices paisaje representado, ¿sería una postal o una fotografía ya hecha? Exacto. Aquí ya es un poquito más abstrayendo, como estas cosas que de pronto lo puedes ver y de primera vista dices, bueno, es un paisaje. Claro. Y hay como cosas sutiles como esta arruga en el póster y esta rasgadura que te dicen, bueno, esto es bidimensional, ¿no? Y lo que yo veo es una foto de la foto. Exacto. El paisaje intervenido por algún elemento externo o algún elemento que no estaba planeado en la imagen. Como en este caso hasta las sombras, ¿no? Exacto. Es una relectura de la foto, de lo pictórico y de lo escultórico también, ¿no? O sea, de la tridimensionalidad, de las cosas. Seguimos con Edgardo Ganadoquim. ¿Y de qué manera la fotografía nos habla de temas contemporáneos, como la otra edad o como el viaje? La fotografía también establece vínculos de la construcción de nuestra propia manera en la que nos queremos ver o queremos ver a los otros, ¿sí? ¿Desde dónde, desde qué ángulo vemos lo cotidiano o desde qué ángulo vemos la frontera, como muchos artistas la han visto, y cómo se construye la imagen de la frontera y la identidad de quienes viven ahí. El ejemplo creo que más claro de artista mexicano que ha hecho esto es Rubén Ortiz. Rubén Ortiz, que vive ahora en Los Ángeles, bueno, ha establecido un diálogo, digamos, en su trabajo con la, no solamente con la frontera, sino con la construcción de la cultura que se genera en este espacio. ¿Y qué nos tienes hoy en subasta? Bueno, hoy conoceremos el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde platicaremos con su directora para ver sus proyectos, qué es lo que están haciendo y cuál es la línea, digamos, que va a tomar este espacio paradigmático de arte contemporáneo en la Ciudad de México. ¿Vamos? Vamos. Vamos a subasta. Nos encontramos en el Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA Campus CEU para conocer algunas de las políticas culturales que a últimas fechas ha aplicado sobre arte contemporáneo la Universidad Nacional Autónoma de México. Para esto nos acompaña la directora general de Artes Visuales de la UNAM, Graciela de la Torre. ¿A qué se deben los cambios que se han suscitado en el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM en las últimas fechas? Bueno, yo considero y creo que estos cambios son para bien del museo. Este museo, que es un museo de los 50, fue un museo de vanguardia en el momento en que fue fundado, no solo en términos museográficos y arquitectónicos, sino también museológicos. Su mejor época posiblemente fue en los 60, con Helen Escobedo, cuando se llevaban a cabo los salones independientes. Y después tendremos que admitir que el museo cayó en un impase con exposiciones de tutti-frutti y estamos tratando de reposicionarlo nuevamente para insertarlo nuevamente dentro de la comunidad, no solo universitaria, sino dentro de la comunidad museística nacional. La universidad tiene un trabajo de excelencia en el campo de las ciencias y de las humanidades y se pretende también que sea de excelencia en el campo de las artes visuales. Entonces, en este sentido, el Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA en campus tiene un papel fundamental y nos hemos abocado al arte contemporáneo para darle un perfil definido dentro de la comunidad. ¿Interesa el estudiante, interesa el profesor y el investigador y hacia ellos está dirigido este museo? Bueno, en primera instancia, sí. Y estamos trabajando por el momento con una comunidad, por así llamarlo, una comunidad cerrada, que es la comunidad del estudiante, del docente, inclusive del trabajador universitario. Y claro, se espera que en un futuro inmediato podamos también expandir el área de influencia de este museo afuera del campus universitario. Pero por el momento, nuestros esfuerzos están muy, muy concentrados en esta población que es nuestro público natural. Como vemos, los cambios que se han suscistado en el Museo Universitario de Ciencias y Artes a últimas fechas dan cabida a una multiplicidad de estrategias políticas sobre la cultura y sobre el arte desde la universidad. Plástico. Si usted pensaba que recordar a partir de una fotografía es volver a vivir, a partir de hoy tendrá que comenzar a creer que la imaginación también se puede fotografiar. Gracias a Alex Dorfman, a Pablo Ortiz Monasterio, a Graciela de la Torre. Manifiéstese electrónicamente. Escríbanos a plástico arroba canal 22.org.mx Y recuerde, si a usted le gusta o le disgusta el arte contemporáneo, usted llegó al lugar indicado. Está en Plástico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.